¡Vamos! ¡Vamos! El ritmo de la vida me parece... Era tan diferente cuando estabas tú... Así que era muy diferente cuando estabas tú... No hay nada conmigo que vivís sin mí... Su miedo en la espera de verte llena... El río de mi cuerpo pregunta por ti... Y no sé dónde estás... Si no te hubiera así... Sería tan lejos... No hay nada más difícil que vivir sin mí... Su miedo en la espera de verte llena... Su miedo en la espera de verte llena... ¡Vamos! 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 El ritmo de la espera de verte llena... ¡Vamos! 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 Número 3 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el millenio!